Música Vamos a hacer una especie de paella con judías verdes, patata y zanahoria, es decir, no hay arroz. Entonces necesitamos una zanahoria, unos dientes de ajo, patata, pimentón dulce, sal, aceite de oliva y judías verdes. Hemos limpiado las judías verdes, las hemos lavado y ahora las troceamos en cachitos muy pequeñines, casi como granitos de arroz. ¿Veis? Chiquinines del todo. Hay que tener un poquito de paciencia pero es entretenido. Y lo mismo haremos luego con la patata. La pelaremos, la lavaremos y la cortaremos también en trocitos igual de chiquiticos. Ya tenemos troceaditas bien pequeñas, las judías, la zanahoria y la patata, bien chiquiticos. Una vez hemos cortado todas las verduritas y les hemos añadido sal, las he puesto primero en esta fuente apta para microondas. He tapado con papel film y lo he tenido en el microondas unos 8 minutos. Ahora, o bien lo dejamos en este recipiente o lo ponemos en la tartera para dorarlo un poco en el horno. Ahora en una sartén he puesto un poquico aceite y tres dientes de ajo laminados. Cuando se doren, o bien los tiráis o si los queréis dejar, pues que no se doren en exceso. Y le añadiremos una puntita de pimentón. Una vez lo rehoguemos unos segundos, se lo incorporaremos a las verduras. Ya tenemos medio dorados los ajitos, así que les incorporamos un poquico de pimentón. Si os gusta bastante el sabor a pimentón podéis ponerle más. Y ahora todo esto lo vamos a verter sobre nuestras verduras. Ahora vamos a añadir un poquito de agua en la sartén para rebañar y se lo volveremos a añadir a las verduras. Ya hemos puesto agua en la sartén. Y ahora toda esta agua se la añadimos a la tartera. Y ya solo nos queda meterla al horno a 250 grados aproximadamente unos 10 minutos. Y aquí tenemos ya terminada nuestra paella de judías verdes, patata y zanahoria. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!